Somos Amaya La colombiana tiene la boca chiquita Y dicen que la peruana tiene la cara bonita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una habanera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera Entonces sí que voto la pelota No hay, no hay, no hay Como vina reña, la vina reña, compay No hay, no hay, no hay La cama huellana y la santiaguera, compay No hay, no hay, no hay Y la habanera y la matancera, compay No hay, no hay, no hay Y seguimos bailando Somos Amaya La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Ay, porque soy negro negrito con la boca colorada Negro que baila caliente Negro que sube en el tambor Negro que toca tu mago con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Ay, negro que sube en el tambor Negro que toca tu mago con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Con ritmo en el corazón Palapaloma 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 Oye que rico Somos Amaya Palapaloma 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 Que vuela Paloma Palomita Vuelve a volar Palapaloma 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 Hay agua Palapaloma 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 ¿Y cómo está la abuelita? Buena que está la hija, buena que está la mamá Buena que está la hija, buena que está la mamá